Dice, si al producto de un número natural, por su siguiente le restamos 31, obtenemos el quíntuple de la suma de ambos. ¿De qué número se trata? 43. Si al producto de un número natural... Voy a poner número. Si te dice natural es que... Positivo. O sea que si te dan dos soluciones, tienes que coger la positiva. Por su siguiente, le restamos 31, obtenemos el quíntuple. De la suma de ambos. ¿De qué número se trata? Un número es x. Su siguiente es x más 1. El producto sería x por x más 1. Le restamos 31. Obtenemos igual el quíntuple 5 veces la suma de ambos, es decir, del número y de su siguiente. Esto se llama traducción algebraico. Traducido en lenguaje natural al lenguaje algebraico. O sea que me queda esta ecuación. Un número por su siguiente. Menos 31 es el quíntuple de la suma de ambos. Ya sé que es x más x más 1. Voy a poner aquí 2x más 1. Resulta que me va a salir una ecuación de segundo grado porque si hago x por x me da x cuadrado. Más x por 1x. Menos 31 igual a 5 por 2x es 10x. Más 5 por 1 es 5. O sea que al final me queda x cuadrado. Menos 9x menos 36 igual a 0. Hago la ecuación de segundo grado. Ojo cuidado con el menos este que es una fuente de error muy común. Pone aquí un menú y no pone este menú y no pone más. La fuente. Tira. Queda 225 Cuya raíz es 15 9 más menos 15 Partido 2 15 a 1 es 24 entre 2 es 12 9 menos 15 menos 6 Entre 2 menos 3 Entonces de aquí, como te he dicho Y te dice que es un número natural La solución es el número positivo Y ya está